Hace un año todo el mundo pedía el cierre de Sálvame, queremos otra tele, queremos a otra gente que no esté aquí. Sálvame lo quitan, vienen programas de Ana Rosa, pero es que resulta ser que los números no solamente no están acompañando a Ana Rosa, sino que desde que han quitado Sálvame, los números han ido más para abajo todavía que cuando estaban con el documental de la Rosito. Tenemos la declaración de un periodista que entiende de tele y podría esclarecernos un poco cómo está la situación. Ana Rosa se hunde a un desalentador mínimo histórico de audiencia y explica Rocco. Es muy importante explicarlo todo porque la gente que no se dedica a esto entenderá que los dos programas compiten en igualdad de condiciones y no es así. Ana Rosa tiene dos bloques de publicidad y son soles ninguno. Con dos bloques, la media del programa siempre baja. La estrategia de Antena 3 es... ... ...